Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. En esta división, ¿cuáles han sido las anécdotas más sobresalientes que al paso del tiempo resultan parte de la historia del Estado? Y se defienden posturas. Si vemos el desarrollo de sus panteones, no es congruente con el número de habitantes que han venido llegando y la gente que se va yendo, etc. Sin embargo, sí hay ya algún núcleo de gente de fuera que ha decidido quedarse. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.